Seguimos en comunicación con Isaac para tener más detalles de este lamentable suceso. Mientras tanto, amigos, hijos y nietos recuerdan la obra de Sor María Rosa, que permitió que miles de niños y jóvenes se convirtieran en personas de bien a través de la obra de amor La Sociedad Amigos de los Niños. Hijos, no repitan la historia. Son las palabras que marcaron la vida de miles de niños, jóvenes y adultos que fueron influenciados por el amor, la entrega, el sacrificio y el desprendimiento de Sor María Rosa con su obra de vida. Primeramente, gracias a Dios porque nos dio esta madre maravillosa aquí en nuestra patria, Honduras. Y que gracias a ella, muchos jóvenes tuvimos un mejor futuro, ¿verdad? Yo llegué a las aldeas de Soeces de seis meses y ingresé a los 21 años cuando ella era una profesional de maestra de educación primaria. Siempre recuerdo lo que ella nos dijo, no repitan la historia y nunca juzguen a sus padres porque uno no sabe qué vivió sus papás antes, ¿verdad? Entonces, este es un legado que nosotros tenemos que ayudar. En el caso mío, quedamos huérfanos, cuatro hermanos y nos enternaron aquí y entonces yo la divido en dos partes. Mi mamá me dio la vida y Sor me creció y me educó. Hijos, no repitan la historia. Esas son las palabras que nos repetía siempre que podía. Repetir la historia para ella, si usted venía de un hogar desintegrado o un problema, no seguir el ejemplo de su papá ni de su mamá. Muchos atestiguan que la obra de amor de Sor María Rosa abarca a amigos, hijos, padres, madres, nietos, bisnietos y hasta tataranietos. Lo bonito que vivimos fue que nos criamos en un hogar. Trece niños y todos tenemos una hermandad. Tuvimos una crianza tanto espiritual y que teníamos que perseverar y amarnos como hermanos. Ayudar a tantos niños desamparados que hay en nuestro país me inculcó los valores, amarnos unos a los otros, a servir al prójimo, al que más nos necesita. Hoy miles de profesionales influenciados por esta ejemplar mujer resienten su partida, pero recuerdan que su legado permanecerá en sus vidas y corazones hasta la eternidad. Lásimosamente que Sor María Rosa nos ha dejado y pues me parece una mujer, yo creo que es la única. O ha sido una de las primeras en Honduras. Pues y que la obra que tiene ella, tantos niños que ha creado hijos de ella, con más de 80 mil dijeron. Para las autoridades de mi país, Honduras, que sean el ejemplo de Sor María Rosa, que ella con poco hizo mucho. Sor María Rosa Legol nació el 21 de noviembre de 1926 en Puerto Cortés y a los 23 años, el 13 de junio de 1949, recibió los hábitos como hermana de la Orden de San Francisco. Y hoy, a sus 93 años, entrega su obra y su amor al creador del universo. Con cámara de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euseda.